hola furros y furras bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal después de tanto tiempo ha salido el tráiler de sonic por fin la película ya casi ya casi ya casi llega diciembre ya casi llega diciembre vamos a ver el tráiler para ver qué nos espera aquí ya lo tengo todo preparado así que a la de una dos tres sol al fin encontraste a tu familia sé que no ha sido fácil pero no cambiaste lo que tienes claro en mis pulmones en tu corazón huy se viene hubo una infiltración en nuestra seguridad y necesitamos ayuda urgente del equipo sony y los rings el proyecto es peor que cualquier cosa a la que nos hayamos enfrentado pues tienen rings de teletransporte mario contraste familia y amigos shadow encontró decepción y dolor a ver hay que buscar un alienígena rebelde por donde empezamos qué tal por la bola de fuego enorme me encanta empecemos por la bolotota es bastante más impresionante que el erizo con el que combatir tantito respeto no que pintoresco grupito no queremos y de hecho sonic yo si quiero pelear reposión la voz sirven esa voz es muy poderosa ya ni me acuerdo cómo se llama el actor pero de vegeta vegeta no puedo creer lo que voy a decir pero necesitamos a ya saben quién hijos de su chingada madre doctor tenemos visitas esto es triste robot nick incluso para ti necesitamos tu ayuda con una condición a darle si no puedo dominar el mundo al menos puedo salvarlo agrándalo no entro pero señor no tengo tela a la mano vuala y si cuando terminemos no quedará nada espero que esa sea la voz de la película final porque fue lo que hiciste esa voz me encanta para shadow bienvenido a casa a mi niño es imposible tú crees no puede ser no puede estoy papo papo más de una persona el abuelo el abuelo está vivo hoy pues espero que a ver déjame buscar cómo se llamaba esa voz no está se llama rene garcía espero que eso sí se quede la voz porque me encanta esa voz para shadow me queda perfecto y luego el papo papo el abuelo robot nick está vivo pues a veces se quedó después les haya gustado espero se vayan al cine bien contentos a ver a shadow sonado